Ay, ay, quítame la que te camelo Y ese hito no canadero me enamoro cuando me quiero Chuto el joven de la esperanza a los lunares de su mar Y ese hito no vamos a verlo me enamoro cuando me quiero Chuto el joven de la esperanza a los lunares de su mar Chuto el joven de la esperanza a los lunares de su mar Carmen, Carmen, te brilla. Ay, Carmen, Carmen, voy a tener que esporracharme. Carmen, 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 si no me voy a amarte. Carmen, Carmen, voy a tener que esporracharme. Gracias por ver el video.